hola cómo están tengan todos muy buenos días bienvenidos a la mañana del 11 es un placer compartir este programa en vivo hasta las 12 y 30 a través del canal 11 de punta del este del canal 21 de montecable en este día martes 24 de mayo día algo fresco con nubosidad que se va incrementando se va de alguna manera confirmando la desmejora que había pronosticado el instituto uruguayo de meteorología para las próximas horas a propósito de esto vamos a repasar lo que es el pronóstico extendido la temperatura máxima de este martes llegará a los 20 grados como habían dicho subía la temperatura y llegaban las lluvias el resto de la mañana cielo nuboso con periodos de cubierto en la tarde noche de hoy cielo nuboso y cubierto con precipitaciones hacia la noche probables precipitaciones hacia la noche mañana miércoles 13 grados la mínima 18 la máxima cielo nuboso y cubierto con precipitaciones y tormentas aisladas en la mañana al igual que en la mañana mañana miércoles en la mañana miércoles un día con inestabilidad y además de tarde se suma el viento como pueden ver ustedes allí el icono que así lo indica el jueves cae la temperatura otra vez fíjense que la mínima será de 11 y la máxima llegará a 13 grados nada más nuboso y cubierto durante todo el día jueves es lo que pronostica inumet 15 grados tres décimas la temperatura a esta hora aquí en punta del este con cielo cubierto vientos del norte a 11 kilómetros por hora 79% el índice de humedad 10 kilómetros la visibilidad son los datos del tiempo según inumet nos metemos en la lectura de los portales el diario local correo de punta del este dice que el gobierno nacional prorrogó vigencia del régimen de promoción de inversión para la construcción próximamente se implementará el estacionamiento tarifado en el centro de maldonado y de punta del este quizás con esto se empiece a ordenar un poco el caos que hay en el tránsito pero bueno vamos a ver cuánto sale la duración etcétera para tratar de que bueno podamos distribuirnos mejor porque el casco el centro propiamente dicho de la ciudad de maldonado está atomizado de tránsito y de repente vos fuera de la plaza san fernando tomándola como referencia vos caminas no sé tres cuadras hacia joaquín de viana o caminas cuatro cuadras hacia el lado de la junta y o cuatro cuadras hacia el lado de la avenida la valleja y encontrás lugar para estacionar lo que pasa que queremos estar todos estacionando en la puerta del lugar a donde vamos porque de repente no encontramos lugar y empezamos a dar vueltas manzana en el camino encontramos un lugar pero como está lejos tengo que caminar dos cuadras sigo en el auto buscando un lugar y eso provoca una atomización del centro en determinada más horas no prácticamente todo el día pero sobre todo no las pico con el estacionamiento tarifado bueno de repente se empieza a regular ese tema es uno de los objetivos reporte semanal de casos de coronavirus reveló un aumento del 50,4% esto es en el estudio semanal que informa el ministerio de salud pública que lo da a conocimiento público el día lunes de cada semana ha habido este incremento han fallecido respecto tomando como referencia la semana última finalizada se finaliza el sábado creo hasta el sábado 21 de mayo y tomando la semana finalizada el 14 de mayo bueno hubo dos fallecidos contra 13 fallecidos hubo un aumento de casos del 50% de casos detectados y de casos activos aumentó la positivos aumentó la positividad lo que decía el otro día el doctor Álvaro Galeano Galeana perdón de que la positividad en los casos de COVID había aumentado también pero la ocupación en CTI ha descendido de todas maneras está claro que hay un empuje del COVID-19 y las medidas sanitarias que apuntan a utilizar el barbijo en espacios cerrados o en lugares donde haya mucha aglomeración de gente bueno eso es una recomendación que en algún punto no sé hasta dónde debimos dejarla pero como la situación realmente era muy holgada no había ningún tipo de apremio los números se abatieron en materia de contagios y de casos graves y de fallecimientos de COVID bueno en el marco de dejar sin efecto el decreto de emergencia sanitaria por parte del gobierno también cayó el uso del barbijo que la verdad a todos nos aburrió pero ha quedado demostrado que es una de las medidas no farmacológicas más eficaces junto con el lavado de manos sin lugar a dudas otros titulares Nina Freyfro Bon Maltzan José Pepe Escalone Punta del Este despide a un vecino que fue parte de su mejor historia hay preocupación de padres de alumnos del liceo departamental por amenazas realizadas por un estudiante un hombre se ahorcó en la celda de una dependencia policial luego de ser detenido por robar una casa de solanas dicen los títulos del diario Correo de Punta del Este Maldonado Noticias informa que el Mides destina 30 millones de dólares a distintos programas para atender a la primera infancia el dato fue aportado por el titular de la cartera Martín Lema durante el lanzamiento de la actividad de la mano con la primera infancia que tuvo lugar en el Inau en el marco del mes de la primera infancia y que además contó con la presencia del presidente del Inau Pablo Abdala y otras autoridades el fin de semana nueva edición del torneo de fútbol infantil para niñas todas juegan más de 800 mayores de 60 años ya gozan de los beneficios de la tarjeta dorada ayer estuvo Eliana González directora de políticas inclusivas de la intendencia Maldonado contándonos bueno los beneficios que tienen estas tarjetas beneficios de descuento que es gratuita para las personas que las quieran adquirir que está disponible presentando la cédula de identidad bueno se puede obtener esta tarjeta dorada para mayores de 60 años con beneficios en un montón de comercios que tiene el sticker el comercio adherido tiene un sticker por lo cual la persona que tiene la tarjeta dorada en ese comercio va a poder obtener los beneficios 800 personas ya tienen esta tarjeta de beneficios coautor de robos en solanas y ruta 104 se quitó la vida mientras esperaba ser llevado ante el juez tercera semana de aumento de los casos activos de covid hay más de 7.600 donaron 14 botiquines para ser destinados a los móviles de la unidad de URPM de zona 2 es un titular de Maldonado Noticias otro dice que la asamblea de adiós Maldonado pide reunión urgente por agresiones a inspectores vamos a ver si podemos tener algo de este tema en el programa de hoy a raíz de bueno por un lado tenemos un conductor de ómnibus que fue agredido por un pasajero absolutamente iracundo que bueno lo lastimó obviamente esto trae repercusiones en el transporte porque el gremio del transporte obviamente como sucede en un caso así cuando un trabajador es atacado detiene sus actividades de todas maneras se están evaluando las medidas a tomar más allá de que se pide seguridad y por otro lado un inspector de tránsito de la intendencia Maldonado que en cumplimiento de sus funciones fue brutalmente agredido también por una persona que fue detenida en su vehículo para controlar la documentación como se hace diariamente y el hombre bueno también arremetió a golpes contra el inspector provocándole algunas lesiones los inspectores dijeron así no de esta manera no podemos trabajar claro está están poniendo en riesgo su vida y además se supone que una tarea de control fiscal en cuanto a o de fiscalización las infracciones de tránsito debería ser una cuestión bueno una cuestión de orden y nada más que los cuerpos inspectivos controlen y que los usuarios de la vía pública respetemos las normas y en caso de cometer alguna infracción bueno seremos advertidos o seremos multados y bueno te podrás enojar pero de última te tenés que enojar contigo mismo no porque o cruzaste un semáforo en rojo no respetaste una cebra un cartel de pares o hablabas por teléfono no tenía cinto todas cuestiones que son responsabilidad de el automovilista en este caso si andabas en la moto bueno porque no tenías el casco porque no tenías la libreta porque andabas sin luces también responsabilidad del motociclista no deberíamos enojarnos con el inspector pero habitualmente consideramos que es injusto que me estás diciendo eso a mí resulta que por el lado mío pasa uno haciendo lo mismo o cosas peores y no le dicen nada bueno la cosa se desnaturaliza y termina no es la primera vez en agresiones que bueno no tienen ninguna clase de sentido de hecho los inspectores de tránsito tienen que salir a trabajar con la policía algo decir pero tan mal estamos como sociedad que el cuerpo inspectivo de la intendencia tiene que salir poco menos que con la guardia republicana a trabajar porque paran a uno y lo detienen y si le tienen que incautar el vehículo puede llegarse a armar un lío de novela bueno la cuestión es que los trabajadores de la intendencia maldonado los inspectores están preocupados y se han movilizado respecto a este tema robó en una finca y en un comercio de maldonado y estará fuera de circulación por 20 meses dice otro titular de maldonado noticias nos vamos al diario del país queremos jugar en la cancha grande dijo la calle pow en londres la calle pow y otro guiño al rugby llegó al reino unido con la corbata de old boys efectivo de la guardia republicana disparó a dos delincuentes que intentaron rapiñarlo trastornos de la tiroides repercuten en todo el cuerpo muchos no saben que los tienen paco casal presidente de peñarol quienes impulsan su candidatura y qué planes tienen bueno no sé qué puede pasar o sea puede transformar al club atlético peñarol en en una empresa y que esté al nivel del al nivel del manchester city ponele pudo paco casal tiene contactos tiene recursos económicos este tiene influencia bueno siempre se dijo que los clubes profesionales de fútbol se tiene que manejar como una empresa no como un club deportivo y en tanto y en cuanto se manejen como una empresa tienen éxitos importantes no siempre se habló de la transformación de los equipos bueno de hecho hay equipos aquí en uruguay que están siendo gerenciados de una manera distinta y les va muy bien no este pero bueno aquí está entre signos interrogación como paco casal presidente de peñarol veremos qué es lo que pasa en las próximas horas bueno la el aumento de los casos de covid 19 un 50 por ciento expertos temen por presión adicional al sistema de salud falleció la madre de la intendenta de montevideo carolina cose uruguaya se preparó siete años para conquistar la cumbre del éveres y fue la primera en lograrlo riesgo de contagio de la viruela del mono en humanos es muy bajo según científicos bueno hay un caso sospechoso en argentina no hay casos sospechosos en uruguay las autoridades están vigilantes expectantes haciendo lo que se llama la vigilancia epidemiológica pero no hay casos ni siquiera sospechosos en uruguay hay un caso sospechoso en argentina es un señor que viajó españa en el mes de abril bueno hay que ver el tema de los viajes puede tener que ver las formas de contagio bueno primero hay que estar en contacto con un animal infectado pero además tenemos que tener una herida en la mano o de repente haber tenido algún tipo de contacto con alguna mucosa y entre personas se transmite por el contacto por la vía sexual se han detectado casos y también por el contacto muy cercano vía aérea pero muy cercano no es como el cob y por mucho dijeron uy ahora va a venir una pandemia de la viruela del mono no no es como el cob y por lo menos eso es lo que plantean hoy las autoridades de la ciencia pero es bueno que sepamos que estemos informados del tema y que prestemos atención a esta vigilancia que hace el ministerio de salud pública la chance histórica del país de ser el número uno otro titular dice el navío lord clive hundido frente a colonia conserva un tesoro millonario y un argentino intenta recuperarlo hallaron muerto en colón a un joven de 21 años sin antecedentes penales vamos a ver en el deporte nacional versus bragantino hablamos de copa libertadores de américa hora donde verlo y posibles alineaciones y estadísticas bueno esta es una semana de fuego para los equipos uruguayos peñarol y nacional en copa libertadores jugando el último partido y viendo a ver si tienen chance de clasificar a la sudamericana como terceros en el grupo en el caso de peñarol bueno está difícil no porque está cuarto y con una diferencia de goles negativa pero los partidos hay que jugarlos otro título habla de luis suárez no pienso en el dinero mi mentalidad está para el nivel competitivo de acá en referencia a europa lo que hablábamos la otra vez luis suárez descartó venir a jugar a américa por ahora tiene una posibilidad en europa con tres o cuatro clubes que lo quieren y si no en la liga de eeuu que también le seduce la idea porque además recuerden que luis suárez planteó cinco o seis condiciones para irse algún club que sea un proyecto de familia que sea una ciudad que no haya un peligro físico para la familia ciudades donde no haya convulsiones donde bueno ni que hablar que donde no haya conflictos bélicos pero una ciudad de repente si le dijeran de ir a jugar a medellín capaz que más allá de que no quiere venir a américa pero ciudades complicadas capaz que no quiere entonces bueno que sea un equipo que tenga realmente aspiraciones de pelear algo interesante verdad él quiere jugar a alto nivel y considera que todavía le quedan unos años por lo tanto esa es otra de las condiciones que plantea luis suárez para finalizar este año en realidad la temporada está terminando ahora para la próxima temporada todavía le queda tiempo a luis para jugar a gran nivel ya lo ha demostrado vamos a ver de qué club lo quiere él está libre puede jugar donde quiera lo mismo que bueno cabani que no se fue de la mejor manera del manchester united pero dos grandes valores que se quieren aprontar de la mejor manera para jugar un mundial otra de las motivaciones de luis suárez él quiere entrenarse muy bien de acá noviembre porque para él el mundial es más que jugar su último mundial con la celeste es el mundial donde su familia en pleno lo va a poder ver y disfrutar porque como contamos la otra vez en el 14 y en el 18 uno de sus hijos no era nacido los otros eran chiquitos bueno ahora están los tres en edad de disfrutar de su papá jugando un campeonato del mundo por último y hablando de la selección diego alonso reveló quién fue su ídolo de la infancia y contó cómo se imagina el día después del mundial estudiantes convocó a varios juveniles para enfrentar a vélez matías olivera está a punto de cambiar de club por cifra récord y los posibles o las posibles variantes de peñarol para enfrentar a colón el colón de santa fe por copa libertadores donde peñarol se juega la vida es a matar o morir si gana tiene posibles chances de jugar la sudamericana si pierde se queda con las manos vacías de todo automáticamente eliminado de las dos copas internacionales montevideo portal dice que policía repelió a tiros un intento de rapiña e hirió de gravedad a uno de los agresores el agente pertenece a la guardia republicana pero en el momento del incidente estaba trabajando como repartidor libertadores nacional recibirá a bragantino hoy a las siete y cuarto de la tarde buscando la clasificación nacional tiene que ganar para seguir teniendo actividad internacional pero necesitan una mano de estudiantes no o sea el no depender de sí mismo víctima de violación grupal en cordón presentó denuncia contra fiscal de delitos sexuales hubiera sido deseable que el fiscal antes de salir a los medios y adoptar medidas hablar con la víctima dijo el abogado de la mujer lo dijimos ayer acá y lo dijimos la semana pasada acá cuando el fiscal hizo declaraciones públicas que había tomado la decisión de que los responsables de esa violación grupal de una joven en el cordón habían sido ya imputados con seis meses de prisión preventiva mientras esperaban el juicio oral bueno la causa cambió de fiscal este fiscal dijo no 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 yo no quiero que estén seis meses en la cárcel quiero que estén tres meses en la cárcel y tres meses en la casa pero como usted le va a rebajar la pena que ya determinó la justicia bueno no esto aún no está laudado dijo el fiscal iglesias creo que es el apellido no esto aún no está laudado y a mí me parece que yo tengo que equilibrar todo esto fue yo ya lo comentaba en el programa polémica en el bar del domingo a la noche yo lo que quiero es equilibrar en lo que son la el delito cometido con la pena porque bueno seis meses cuando ya el riesgo procesal ha descendido seis meses en la cárcel bueno considero que es mucho entonces tres meses en la casa bueno algo escandaloso realmente porque cuando un fiscal se supone que tiene que preservar a la víctima y defender a la víctima obviamente contra el victimario va a pedir la pena máxima o sea en este caso el fiscal que tiene que defender a la víctima debería pedir la pena máxima para los violadores verdad pero sin embargo los violadores el fiscal le va a alivianar esa primer pena de seis meses en la cárcel el fiscal quiere que sean tres en la cárcel y tres con prisión domiciliaria total como le decían no pero fiscal hombres que están acusados de una violación grupal usted los mata para la casa no pero están en la casa controlados no pueden salir pero están en la casa no y ayer veíamos que alguien por un delito menor fue dos años y medio a la cárcel bueno en definitiva la víctima de esta violación grupal este presentó una denuncia contra el fiscal porque además el hombre salió a hablar en los medios dio varias entrevistas y dijo bueno yo tengo ese criterio porque los fiscales tenemos independencia técnica que es verdad pero basado en esa independencia técnica no puede hacer un barrido de lo que se había determinado ya por parte de la justicia no y dice bueno tenemos criterios distintos y bueno el punto clave para mí álgido polémico e inentendible de que la ley se interpreta o sea lo que dice acá acá dice programa número 1831 martes 24 de mayo 2022 esto dice la ley pero yo como juez interpreto que acá dice martes 24 de mayo porque en realidad lo que quiere decir es que el día de hoy no es el primer día de la semana tampoco es el último yo interpreto que acá me quieren dar un mensaje que va por el medio bueno perdón acá dice martes 24 de mayo es martes 24 de mayo pero los jueces y los los diferentes criterios que de repente frente a una misma causa un hombre o una mujer hombre juez o mujer fiscal o como sea más allá del género los jueces y los fiscales pueden aplicar lo que ellos entienden bueno no esto para mí no es así a bueno pero para mí sí bueno pero fíjate que no entonces hay distintos criterios sobre la misma cosa bueno es algo que puede sonar medio medio extraño no parecería que la ley se debe aplicar con la letra fría de cómo se dice pero bueno hay una interpretación de la ley lo dijo el fiscal iglesias una vez más voy a confirmar el nombre porque estoy desde ayer en la duda y la víctima de esta violación bueno se escandalizó no y obviamente esto que dice el artículo de fue denunciado por la víctima este fiscal no sé por qué no no me deja entrar a la noticia bueno no importa sigamos vamos a otras noticias de montevideo portal javier garcía desmintió el enroque entre ministerios que lo llevaría a interior gebera defensa y garcía interior no la veo no los veo ninguno lo veo la verdad joven de 21 años fue asesinado a disparos en la zona de colón digo garcía en defensa me parece que no sé viene trabajando bien y geber en el ministerio interior es para mí no sé siempre decía no el ministerio economía es el más difícil yo creo que el del interior en los tiempos de hoy el ministerio del interior debe ser de los más detonantes no lo dijo bonomi una vez que abandonó la cartera no la reñaga bueno me parece que la altísima carga y la tensión no es para jodido decir un amigo perdonando la expresión al reñar le costó la vida no dije a ver yo la verdad lo veo más avejentado que quería que te diga desde que agarró el ministerio interior lo veo como que está es es un trabajo agobiante no entonces empiezan los problemas de presión no son gurises de 20 a 30 años hay gente grande problemas de presión problemas cardíacos coronarios todo el estrés los nervios sumado de repente algún hábito de fumar o lo que sea bueno realmente es un cóctel explosivo en un ministerio de altísima atención como es el del interior más titulares integrante de familiares dice la calle debería exigir que militares den información esto en referencia a los detenidos desaparecidos bueno si los militares hablaron capaz que se podrían saber muchas cosas no como controlar riesgos al hacer negocios en uruguay la publicación del gobierno británico un detenido se ahorcó en una celda en punta del este la los saludos y condolencias de políticos a carolina cose por el fallecimiento de su madre y se viraliza violento incidente en el área de taxis de la terminal tres cruces apertura dos partidos de sanción para pablo repeto y dos para adrián balboa la comisión disciplinaria dio a conocer los fallos e instruirá el caso de treza quien cumplirá la automática y podría recibir algo más esto fue el otro día en un partido donde se fueron a las manos no hasta el técnico se se calentó y vio la tarjeta roja bueno piense lo que quiera respondió orcia bianchi estás crítica por viajar en primera clase facundo arana tras la es las acusaciones de romina gaetani yo no importo pero mis hijos sí bueno facundo arana que creo que lo acusaron de violento ayer me pareció ver un gráfico en algo contigo este tiene una acusación el actor argentino por parte de romina gaetani otra actriz argentina también este yo no importo pero mis hijos sí dijo facundo arana porque bueno facundo arana se defiende dice que la denuncia es injusta en fin hombre detenido en el aeropuerto carrasco con cocaína y sellos de lsd bueno los 12 fallecidos por covid en la última semana y 8.344 casos nuevos y suárez y su salida del atlético madrid me hubiesen gustado seguir porque estaba encantado dijo el salteño vamos a ver algún título más ya no tenemos que ir a la pausa bueno vamos a ir entonces con el diario la república falleció la madre de la intendenta carolina cose esta mañana se realizará el velatorio en la empresa martinelli vigésima edición de la feria vigésima edición de la feria del libro infantil y juvenil en montevideo argimon asistirá al velatorio de la madre de cose para brindar su pésame comisión administradora del río uruguay acelera trámite ante gobierno argentino por dragado del río uruguay hacia el norte firman acuerdo entre el ministerio de transporte y obras públicas y la auditoría interna de la nación una tarea nacional para los salvos ganar y esperar uruguay y reino unido impulsan acuerdos en materia económica comercial y también en defensa los datos del covid también matías olivera se convertirá en jugador del nápoles no hay respuestas del gobierno a los problemas dijo diputada betiana díaz y la diputada del frente amplio que el otro día interpeló a la ministra de economía azucena arbeleche y finalmente presentará medidas al ministerio de trabajo para el salvataje de la caja de profesionales son los títulos de hoy en la prensa nacional datos de el banco república la cotización de las monedas fíjate vos el dólar cayó de los 39 ni siquiera 40 el dólar billete a la compra en pizarras 38 con 80 a la venta 41 con 20 dólar y brow 39 35 40 65 euro 40 46 45 28 argentinos 0 0 7 0 37 real 7 42 9 42 unidad indexada 5 con 402 primera pausa en 11 noticias después de ella vamos a estar hablando de el homenaje que se le hizo a nicolás hito de lepiane bueno alguien muy vinculado al tema del deporte del automovilismo en el autódromo de punta fría un reducto deportivo del motor que fue icónico sin lugar a dudas que tuvo bueno hechos realmente inolvidables premios carreras que se corrieron allí realmente inolvidables con la presencia de pilotos de primera línea estoy hablando de la década del 50 por ahí no y también vamos a estar hablando con florencia amarilla florencia es la mamá de camila weisel camila weisel es una joven que tenía 20 años en julio del 2015 cuando fue acribillada balazos en un barrio de maldonado en un ajuste de cuentas bueno algunos hablan de que justamente ella iba en una camioneta con su primo y con su novio sentada en la falda de su primo su novio iba manejando algunos dicen el ataque era para el novio pero el mensaje que le hicieron dar al novio decir mira cómo te mato a tu novia si no cumplí que se yo y le dieron más de 20 tiros se dispararon en ese momento ocho balazos dieron en el cuerpo de camila que perdió la vida bueno de cabildeos de la justicia detenidos que después fueron absueltos el supuesto responsable autor material de la balacera que después fue asesinado algunos años después en otro lugar de maldonado en fin y la mamá de camila que trató de encontrar fuerzas en todo esto y escribir un libro un libro que lo ha presentado ya varias veces hace tiempo que está este libro que se llama camila una historia de amor bueno vamos a estar hablando con ella sobre este libro y bueno después con la proyección del tiempo con la perspectiva del tiempo cómo está la situación y nos visitará el director académico de el campus punta del este de la universidad católica para hablar de el tema derrumbe de la bolsa en el 2022 todo esto y más en vivo hasta las doce y media